Las vecinas y los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires votamos por primera vez con la boleta única electrónica. La Secretaría de Asuntos Originarios del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad elaboró este video para facilitar a las autoridades de mesa el ejercicio de su función. Las autoridades de mesa son Presidente y dos suplentes que asisten y sustituyen durante la jornada de votación. La Presidente de Mesa es la única autoridad y ejerce sus funciones con absoluta independencia. Su misión es velar por el correcto y normal desarrollo del acto electoral. Es la responsable de la apertura y el cierre de su mesa. Los suplentes son los auxiliares de la Presidente. Colaboran y la reemplazan en todas sus funciones por ausencia temporal. Deben dejar constancia escrita cuando asumen las funciones de Presidente. Los fiscales son representantes de las agrupaciones políticas que participan. No son autoridad de mesa. Deben acreditar su identidad ante el Presidente con el documento cívico y el poder que le otorga su agrupación política. Los delegados del Tribunal Superior de Justicia son designados y capacitados por el máximo tribunal de la ciudad. Están identificados y su función es asistir a la autoridad de mesa en todo lo referente al acto electoral. El Comando Electoral. Todos los establecimientos de votación son custodiados por personal de seguridad. Están a las órdenes del Presidente y garantizan que los comicios se desarrollen con normalidad. Apertura del acto electoral. A las 7 comienzan las actividades preparatorias. La autoridad de mesa recibe de manos del personal del correo la urna cerrada. La abre y extrae un sobre que contiene un ejemplar en color del padrón de electores para el Presidente, un ejemplar blanco y negro para los fiscales y el padrón para los electores. Una bolsa termosellada con un sobre cerrado con un DVD, una credencial para presidente de mesa, una boleta de acta de apertura, una boleta de acta de cierre de mesa y escrutinio, una boleta de certificado de transmisión de resultados y boletas de certificados de escrutinio. Dentro de la urna también se encuentran el cartel con el número de mesa, boletas únicas electrónicas para los electores, el cuadernillo instructivo para autoridades de mesa, hojas de papel romaní para las actas complementarias, los carteles de disposiciones y delitos electorales, una bolsa de nylon transparente, el sobre de devolución de actas, el sobre de devolución de boletas electrónicas no utilizadas, sobres para votos impugnados por la identidad del elector y para los votos recurridos, fajas de seguridad para el armado y cierre de la urna, una bolsita con útiles, un sobre celeste y formulario de recibo de urnas y una bolsa de nylon con precinto para material no utilizado. La autoridad de mesa, ante los fiscales, comprueba que la máquina de votación se encuentra ubicada en un lugar que garantice el secreto del voto. Prende la máquina, oprime la bandeja lectora de DVD y muestra a los fiscales que el disco está en una bolsa sellada y con una etiqueta de seguridad. Introduce el DVD con el sistema operativo y reinicia la máquina para que pueda leer el software. Este proceso puede durar 5 minutos. Durante ese tiempo, la autoridad de mesa prepara la mesa de votación y coloca el cartel con el número de mesa. Pega en un lugar visible el padrón grande para la consulta de los electores y los carteles de disposiciones y delitos electorales y cierra la urna con las fajas autoadhesivas chicas. Todos firman las fajas de seguridad. Coloca en la mesa de votación un ejemplar del padrón para el presidente y otro para el fiscal. La autoridad de mesa debe calibrar la pantalla así. Acerca su credencial al lector. Ingresa el número de la mesa y el pin que aparece en su credencial y elige la opción Apertura de mesa en el menú principal. Espera hasta que sean las 8 en punto. Inserta el acta de apertura de mesa en la impresora e ingresa la información requerida. Hora y datos del presidente y suplentes. Confirma los datos y el acta de apertura se imprime. Comienzo de la votación. La autoridad de mesa elige, en el menú principal, la opción Votación. El primero en votar será el presidente de mesa, luego los suplentes y los fiscales, en ese orden. Siempre que estén inscriptos en el padrón de la mesa. Ninguna autoridad puede ordenar al presidente que añada electores al padrón. A continuación, comienza la atención a los electores. La autoridad de mesa le pregunta si conoce cómo es el sistema. Si no lo conoce, lo invitará a practicar en los simuladores que se encuentran en el establecimiento. Recibe el DNI y coteja los datos con los que figuran en el padrón. Entrega una boleta única electrónica con el primer troquel cortado y lo conserva junto al DNI. Invita al elector a acercarse a la máquina. Sistema de Votación con Boleta Única Electrónica, BUE. El elector introduce la boleta en la ranura de la impresora, como indica la flecha. La impresora solo se habilita si la boleta es introducida de manera correcta. El elector selecciona la lista de candidatos de su preferencia o elige entre los candidatos que se presentan en cada categoría. La máquina imprime la boleta y graba el chip interno con la elección que aparece en la pantalla. Puede comprobar que la impresión es fiel acercando la boleta al verificador. Si está conforme, dobla la boleta con los datos impresos hacia adentro y se dirige a la mesa. Si el elector manifiesta que la impresión no coincide con su elección, puede romper la boleta, recibir una nueva y volver a la máquina. El votante retira el segundo troquel de la boleta y lo entrega a la autoridad de mesa, quien verifica que los dos troqueles coinciden entre sí. Introduce la boleta en la urna y vota. Firma en el padrón y recibe su documento y la constancia de su voto. Si existen dudas sobre la identidad del elector, se le permite votar. Al momento de la emisión del voto, se coloca la boleta junto con el formulario que debe completarse con los datos personales y la huella y el motivo de la impugnación. El sobre con la boleta se introduce en la urna. La autoridad de mesa puede asistir a quienes lo necesiten, posicionándose siempre delante de la máquina para no ver lo que elige el votante. Si hubiera algún inconveniente con la impresora, la autoridad de mesa debe solicitar la asistencia del delegado del Tribunal Superior, quien puede solicitar el reemplazo de la máquina. En este caso, debe dejar constancia escrita en hoja romaní. En cualquier momento, las autoridades de mesa y los fiscales pueden comprobar el correcto funcionamiento de la máquina imprimiendo boletas de prueba que deben ser destruidas, dejando constancia escrita de ello. Clausura del acto electoral La presidente de mesa acerca su credencial al verificador. Presiona cierre de mesa y escrutinio. Inserta el acta de cierre y escrutinio e ingresa su número de PIN. Ingresa el horario y acepta. En la pantalla aparecen todas las agrupaciones participantes con el contador en cero. Cierre de mesa y escrutinio. La autoridad de mesa cuenta la cantidad de electores que votaron y anota el número al pie del padrón. A la vista de todos, la presidente de mesa vacía el contenido de la urna en la bolsa transparente y comienza el escrutinio, verificando que no quede ninguna boleta adentro. Extrae la boleta, la exhibe y lee en voz alta el voto impreso. Luego, acerca la boleta al lector. La pantalla contabiliza el voto y la boleta electrónica se guarda en la urna. Si existen dudas sobre si la boleta se contabilizó o no, debe acercarla nuevamente al lector. La máquina solo computa cada boleta una sola vez. Si una boleta no puede ser leída, se considera voto no leído por motivos técnicos. Si una boleta está sin imprimir o está escrita a mano, se considera voto nulo. Si algún fiscal discute la validez o nulidad de un voto, debe manifestarlo antes que la boleta pase por el lector. Esta boleta se considera voto recurrido. Debe introducirse en el sobre de votos recurridos y completar el formulario. Los votos recurridos, nulos e impugnados no deben pasar por el verificador de la máquina. La Presidente debe ingresar la cantidad de cada una de estas categorías de votos utilizando el teclado de la pantalla. Imprime el acta de cierre de mesa y escrutinio y la firma junto con los suplentes y fiscales presentes. Transmisión de resultados Introduce en la máquina el certificado de transmisión de resultados. Lo imprime, firma y entrega al delegado del Tribunal Superior. Es el momento de imprimir los certificados de escrutinio Firmarlos por las autoridades de mesa y entregarlos a los fiscales presentes. Verifica que todas las boletas utilizadas se encuentren dentro de la urna y coloca dentro el certificado de escrutinio y cierra la urna con las fajas de seguridad. En el sobre de devolución de actas debe colocar el padrón color el acta de apertura el acta de escrutinio las actas complementarias y los votos recurridos impugnados y no leídos por motivos técnicos. Para finalizar entrega la urna y el sobre de devolución de actas al empleado del correo quien le entrega un recibo. Su función como autoridad de mesa ha concluido. El delegado del Tribunal desde otra máquina con la asistencia del personal técnico y en presencia de los fiscales transmite el escrutinio de cada una de las mesas. Por último entrega el certificado de transmisión de resultados al empleado del correo. La jornada electoral llegó a su fin. Lo que acaban de ver es una introducción breve de la nueva tecnología que vamos a emplear en los comicios del 5 de julio y quizás de ahí en adelante. Me toca hacer el cierre de esto haciéndoles llegar el cordial saludo de mis colegas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Entendemos que ustedes y nosotros estamos ejerciendo una misma autoridad que está destinada a asegurar a los porteños a los ciudadanos porteños y a aquellos extranjeros que han querido involucrarse en la vida institucional de nuestra ciudad que puedan exteriorizar su voluntad política en paz y armonía que tengan un proceso en cuyo trámite desde cabo a rabo es decir desde el principio hasta el final reine la mayor transparencia y como consecuencia todo ello que puedan confiar en los resultados. ustedes y nosotros tenemos la obligación de desempeñarnos eficazmente es una carga como toda carga requiere esfuerzo pero al mismo tiempo es una oportunidad de convertirnos en custodios de la democracia los aliento a hacerlo y trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo para estar a vuestra altura. Muchas gracias. Para más información sobre las elecciones 2015 en la ciudad consulte www.eleccionesciudad.gov.ar www.eleccionesciudad.gov.ar